¡Qué bárbaro! Nos deja ir el otro. ¡Vamos! ¡Vamos! La última, Ariel, la última llamada. Sáquelo usted, Ariel, para que no diga que no la dejaron hablar. No, en serio vos. ¡Vamos! ¡La voy a sacar yo, pues! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola, hola! ¡Díganos! La pregunta, por empezar, está mal formulada. ¿Cómo la cambiaría usted la pregunta? ¿Cómo haría la pregunta? ¿Derecha o izquierda? Ustedes, miren, le voy a decir a ustedes, ustedes no tienen dignidad, ¿saben por qué? Porque ahora que están a favor del gobierno, anteriormente estaban a favor del gobierno, entonces no les da pena, no tienen dignidad, que gracias a los favores que les hace el gobierno, le dan de hartar a sus hijos. ¡No, hombre! ¡De verdad, compa! Yo le doy de comer a mis hijos porque le vuelo maceta a 15 horas diarias trabajando. ¡Mire, amor! Nosotros sostenemos la economía de Honduras. Ustedes están hablando ahí, recibiendo dinero del gobierno. Oiga, mi gente, no es nuestro trabajo estar hablando. Pues a mí me paga por estar hablando aquí. Con una pregunta tan revista. ¿Qué culpa tengo yo que el trabajo suyo sea otro? Yo estudié para hablar, pues. ¡Pero peleamos por hablar! ¡Porque ahí no nos pierdas! Yo estudié para hablar, estudié periodismo para hablar. Trabaje, perdido. No nos tiene dignidad. No le da vergüenza que le dan de hartar a sus hijos. Miren, mientras el amigo está legando por allá, yo me voy a echar un poquito a la luz. ¿Por qué dice, dice, si es que el trabajo, yo estudié para hablar, pues? Para redactar, para escribir, para informar. Señor, para que me vean acá, mire. Y el amigo está chingado. Para que la vean y se lo atrasan. Amigo, pero nos enoje. Señor, le escucho. Pégase para acá. Vamos a invitarlo también. Amor, pero ya, para que se relaje. Relájese un poquito porque ya no está enojado usted. Hombre, oígame, pero usted se va porque hablamos y es que el trabajo de nosotros es hablar. Vamos a dar agüita. A su dignidad. ¿Ah? Delen de comer a sus hijos con dinero limpio. Por eso, pero cuál es el dinero. Amor, mire, con esas cachimbiadas que nos damos aquí en el CH, le garantizo que bien ganado si está el sueldo porque aquí nadie le pagan del aire. Que cachimbiada van a dar a ustedes. Ustedes los van a maquillar y todas esas ropas que andan es prestada. Amor, mire, ¿ves qué culpa tengo? Ustedes dos, hombre, devuelvan esas ropas, no sean sin vergüenza. ¿Qué culpa tengo yo? Quiere que nos la quitemos ahorita y nos la quitamos después. Me alejandra, devuelvan ese vestido. No sean sin vergüenza ustedes. Nos la quitamos ahorita. Yo creo que mi calzón anda, pero andan el vestido prestado. Devuélvanlo. Vos también entras en ropa, pero no tan hielo. Devuelvan esas ropas sin vergüenza. A mí me disculpa, pero para eso a mí. No les pregunto si devuelven el calzón porque no sé si andan, pero devuelvan esa ropa. No usamos, no usamos, confirmo. No, yo no sé. Es porque Alejandra, cada declaración es de ella, no mía. Es de ella, no mía, dice. No, es que el amigo dice, entreguen esa ropa. Amigo, ¿y yo qué culpa tengo que esta ropita me la haya ganado con mi trabajo, sudor y carisma? Que mis redes sociales pauten y me paguen por camisa, por posar, por cada foto. Ese no es problema mío. Está listo. ¡Ay! No, 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 cuidadito. Cuidadito, Tora, cuidadito, Tora. Qué barbaro.